La verdad que venimos como equipo de trabajo, venimos trabajando desde hace mucho para este desafío, nos venimos preparando junto con Lisandro, con Juan y con Santiago para este momento en donde, bueno, justamente lo que vamos a tratar es de plantearle a la ciudadanía benadense una alternativa dentro de lo que es la política local. ¿Sos el candidato más joven de los últimos tiempos? Sí, 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 soy el candidato más joven. También en la historia de nuestra ciudad se dio la característica desde que el retorno de la democracia hasta ahora ha habido intendentes jóvenes, Ernesto de Matías en el 83 tenía 32 años cuando fue intendente y José Freire, el actual intendente, cuando asumió como intendente tenía 35 años. Y creo que la característica de ambas gestiones es que los primeros gobiernos están considerados por la gente como buenos gobiernos y creo que tiene que ver justamente con eso, que como jóvenes nos permite tener más empuje, más fuerza, tener nuevas ideas, la posibilidad de poder implementar nuevas cosas para la ciudad. Yo soy un convencido, en Venado hace 24 años que viene gobernando la misma familia, primero Roberto Scott y después José Freire, y creo que es un ciclo, sinceramente, que está agotado. Hoy nosotros en la recorrida casa por casa vemos que los vecinos buscan mayor compromiso, buscan nuevas ideas, buscan mayor transparencia también a la hora de resolver los problemas. Y nosotros como equipo de trabajo venimos a ofrecer una propuesta de estas características. Yo creo que durante esta gestión se han hecho cosas que están bien y que hay que mejorar, no hay que allornarlas a los nuevos tiempos, pero también creo que hay muchas cosas para mejorar y muchas cosas para hacer que no se están implementando y que tienen que ver con resolver los problemas cotidianos a los vecinos en virtud del estado de las calles, en virtud de lo que tiene que ver el saneamiento de la ciudad, el ordenamiento del tránsito, generar herramientas para una mejor seguridad en la ciudad. Y bueno, eso es un poco las propuestas que vamos a ir generando durante todo este proceso electoral. Yo creo que la ciudad necesita, nosotros como ganadense tenemos la posibilidad de superarnos, de que la ciudad vuelva a ser esa ciudad pujante que alguna vez fuimos. Nosotros creo que la visión que tenemos es que es una ciudad que está estancada, mientras vemos como otras ciudades del propio departamento o de la provincia crecen y que nosotros nos quedamos estancados. Y creo que en ese sentido necesitamos una propuesta que le venga a dar a Venado Tuerto un gobierno que sea ordenado, un gobierno que sea eficiente y también un gobierno que sea honesto. Creo que en esto son los ejes que estamos trabajando y en virtud de eso, la propuesta que tiene que ver con seguridad, que tiene que ver con educación, que tiene que ver con cultura, que tiene que ver con más obra pública y mejor obra pública para Venado Tuerto, creo que esos van a ser los grandes ejes que vamos a estar planteándole a la ciudadanía como propuesta de trabajo.